Es que hay que aprender a mirar de una manera diferente. Es práctica pura y lo que se necesita es muchas ganas de trabajar, muchas ganas de dibujar, muchas ganas de pintar. Mi nombre es Enrique Ernesto de Artigue, Perú. Un día llegué al Teatro Colón, 16 de junio de 1970. Son muchos años. Uno está en el teatro más importante de la República Argentina y lo que hay que hacer, hay que hacerlo con una responsabilidad profesional tremenda. Digamos que hay que involucrarse como persona.